Aquí tengo a mi amigo Garbo Expectante, a ver si me deja, a ver si me deja. Ya buenas tardes, son las doce y tres minutos. Si cogeis cualquier buscador y ponéis cine automatización o robotización, os encontraréis una filmografía extensa para todos los gustos, mejores o peores, por decir algo, sobre ese tema. Si nos remontamos a, por ejemplo, finales de los años 20, Fritz Lang hizo una obra maestra, Metropolis, que ha dejado eco estético en películas como Black Runner, sin ir más lejos, entre otras. Sí, vivimos tiempos modernos, Chaplin, un clásico. El mismo Spielberg hizo inteligencia artificial, en plan distinto Robocop, alguna película que nos ha puesto el papel, por ejemplo, de los drones, sobre todo en cuestiones de guerra, etcétera, etcétera, de búsquedas por parte de los ejércitos. En fin, esta Ger, la película de Joaquín Fénix, muy curiosa, por cierto, muy interesante, psicológicamente, ¿no? Se enamora de aquella voz, de aquel aparato que lleva consigo, ¿no? En fin, hay cantidad de ellas, cantidad de ellas que anuncian ya un mundo en un momento determinado posible y que ahora es al caer. Pero os voy a contar una anécdota muy sencilla, por si alguien tiene dudas, por aquello del escepticismo. Bueno, en el metro de Barcelona, por ejemplo, o en el de Madrid, hace años la estación tenía a su jefe de estación con su despachillo. Habían taquilleros, taquilleras, sirviendo los tickets, ¿no? Y el convoy, el metro en sí, llevaba el conductor, como no, y normalmente era un señor, no sé si en la última etapa abría alguna señora, no lo recuerdo, que abría y cerraba las puertas. Sonaba un pitido, cerraba las puertas y así. Quitaron en su día al señor o señora que cerraba y abría las puertas. En su día desaparecieron prácticamente los jefes de estación, prácticamente desaparecieron. Si acaso hay uno que está arriba en la planta ahora, una persona que tiene allá el ordenador y, bueno, tendrá las funciones burocráticas correspondientes, pero no está abajo en los andenes, como antes se veía. Bien, desaparecieron las taquillas, los taquilleros. Se pusieron, evidentemente, se pusieron las máquinas para vender mi gato me estaba pisando los ordenadores para vender los tickets, los billetes. Y recuerdo que alguno decía, bueno, claro, pero a los conductores no nos van a tocar porque somos intocables, somos imprescindibles. Y se ha demostrado de que el metro, en muchas partes, funciona con un robot, por llamarlo de alguna manera, de forma automatizada, como también los operadores de cine no son necesarios porque desde la cabina donde venden las entradas o donde está el despachillo del encargado, el ordenador marca la programación de la película y, por tanto, nada que ver con las bobinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde voy con todo esto? Muy sencillo. Que a veces los ejemplos más sencillos, los ejemplos más, ¿cómo llamaríamos? Tontos, si queréis, elementales, te hacen reflexionar lo que puede ser a gran escala. Lo del metro puede resultar irrisorio, ¿no? Hoy en día nos puede parecer una tontería y hay gente que ni ha conocido por la edad, por descontado, ha conocido el metro tal y como cuando en alguna línea ya se puede funcionar sin conductor. En Barcelona no lo hicieron, que yo sepa, inicialmente salió en prensa a esto, porque la gente no tuviera miedo, no estaba acostumbrada estéticamente hablando, aquí un metro, acordaros que hay unos cristales negros que no sabe si hay alguien adentro o no, ¿verdad? Pero con el tiempo y una caña yo creo que eso evidentemente se hará, dado que puede funcionar perfectamente de manera automática y controlada desde un puente, un puesto de mando, llamarle como queráis, ¿no? Por tanto, el que esté interesado en todas estas temáticas puede encontrar películas maravillosas que en un momento determinado podían ser de ciencia ficción, para entendernos, algo totalmente irrealizable, pero que en un momento determinado se han ido haciendo realidad. Yo debo revisar, creo, la de Inteligencia Artificial de Steven Spielberg porque hace mucho tiempo que no la he visto, era una película larga con Jude Law por ahí, compañía, es decir, película larga, 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 pero sí que me gustaría porque Spielberg siempre ha sido también una de las personas aunque siempre se dijo que el gran cerebro era George Lucas, el gran cerebro, pero Spielberg evidentemente, George Lucas yo creo que se ha prodigado más en el mundo de la producción, en el mundo de las ideas, tengo la sensación, aparte de las llamadas guerras de las galaxias y todas estas historias, y que ha tenido un público en el cual yo no me cuento, pero pero Spielberg evidentemente está a la altura porque vas a ver su filmografía, hay gente que a veces ha despreciado a Spielberg que yo no acabo de entender ciertos desprecios, en fin, te podrá gustar un género o no, te podrá gustar un estilo o no, esto lo entiendo, pero eso de minusvalorar o quitarle mérito a ciertos directores, etcétera, etcétera, me llama la atención, no sé si es una proyección del ser humano que ante la propia mediocridad les fastidia que otros sean auténticos genios, como es el caso del señor Spielberg que llevaba a la gente a las salas, las llenaba, las entretenía en películas de todo género y condición, ha tocado todos los palos y lo ha hecho muy bien, lo que claro, todas las películas no pueden ser, se me ocurre una obra maestra, la Tiburón, que la puedes ver no sé cuántas veces, Tiburón 1 para entendernos, la primera, y creo que uno que puede quedar enganchado viendo esa película, por descontado, por descontado, pero la academia tarda mucho tiempo de Hollywood en concederle algún premio a alguien, yo creo que un director, una productora que lleva mucha gente al cine y ella tiene un gran mérito, llenar las salas de cine en su día, la gente haciendo colas, después señal de que al público por lo menos le agradaba, después está el tema de la crítica que a veces coincide público y crítica y a veces hay un divorcio, cosas que le parecen maravillosos al público, la crítica o a un sector de la crítica le parece algo horroroso para entendernos, un bodrio, un alimento más condimentado, definitiva, o a la inversa, la crítica aclama ciertas películas y las salas estaban vacías o porque el público aquello le parecía impresentable, tal vez hay un término medio y hay películas que en su día fracasaron, fueron un fracaso en taquilla y después se han convertido en películas digamos de eso que se llama una película de culto literalmente con todo lo que eso conlleva, es decir, tengo por ahí algún libro, un par, por lo menos de la sociología del cine que te habla precisamente de estos misterios de cómo se triunfaba en taquilla o cómo se perdía la taquilla misterios de la vida bueno, simplemente quería deciros esto si os sirve bien si no tan bien y si os reís mejor porque estamos en tiempos de que la gente no sonríe demasiado salud, cuidaros mucho y pienso que es muy importante tener los ojos bien abiertos y la mente despierta mientras la mente pueda estar despierta yo no creo que sea un problema de que seamos grandes inteligentes no, simplemente personas muy normalitas que pensamos y sacamos consecuencias salud a todos y todas